¿Se acuerdan que hemos hablado de Fresnillo, Zacatecas, y donde hubo una acción? Sí, 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 sí. Y hubo un bloqueo informativo de más de 24 horas. Sí. Pero participaron helicópteros, comandos de la autoridad, de la policía. Avionetas. Y el ejército. Marinos. Y marina. Bueno, pues es que ahí se celebraba una carrera de caballos. Y estaba el jefe de los Zetas en San Luis Potosí, Alfredo Alemán Narváez. Él organizó, porque era su entretención favorita. Tu talón de Aquiles. Entonces, coleccionar caballos de carreras caros y luego cruzar apuestas importantes. Ahí parece que un escuadrón de fuerzas especiales, según el ejército mexicano, arribó en helicóptero para detener a este líder Zeta. Y ya, ayer fue presentado, y la Secretaría de la Defensa dice que el detenido era el encargado de almacenar y distribuir droga en San Luis Potosí. Y después, en tránsito hacia los Estados Unidos. Este encabezó a los Zetas en Zacatecas. Y fue el encargado de enfrentar al cartel del golfo que pretendía la plaza. Un hombre cercano a el 40, el segundo hombre más importante del cartel. Y el talibán, quienes lo consideraban su principal colaborador en San Luis Potosí. Lanzagranadas, armas largas y cortas, cargadores, cartuchos, seis granadas, un vehículo y equipo de comunicación. Eso fue todo. Pero había tanta confusión informativa que no podíamos ubicar qué era exactamente lo que había ocurrido en Fresnillo. Eso fue la detención, la captura de este comandante alemán, líder de los Zetas en San Luis Potosí. Que tenía como una afición las carreras. Les llaman parejeras. Parejeras. El Moro de Cumpas. ¿Qué es eso? Es un caballo. Es un corrido sobre una carrera de caballos. Esa era la canción favorita del negro de brazos. Él alardeaba que era de allá, de Cumpas. Sí, pero a él también le gustaban mucho las carreras de caballos y era apostador. ¿Ah, sí? Por eso a donde él llegaba, le tocaban esta canción. Míranos, allá vienen. Vámonos, corazón santo. El 17 de marzo a la ciudad de Agua Prieta vino gente de donde quiera. Vinieron a las carreras el relámpago y el moro, dos caballos de primera. El moro de Pedro Pibres era del pueblo de Cumpas, muy bonito y muy ligero. El relámpago era un saino, era un caballo de estima de su amor Rafael Romero. Ni tienen razón, que es el único corrido que tiene firma. Pues sí, la incorpora a la letra su autor.